Con la terminación recientemente el primer campeonato categoría máster organizado por la Asociación Deportes y Sociocultural de la Provincia de Guarantina, Sodezgua, se llevó a cabo también un festival de integración que arrojó buenos resultados para los encargados de mejorar el escenario, Silo Alfonso El Palomo Silva. El esfuerzo comunitario se centra en desapar los filtros de la cancha sur, levantar la mamposaría de encerramiento, caída desde hace cerca de cinco años y ajustar uno de los portones de acceso al rectángulo de juego. Todas estas labores requieren de recursos económicos, por ello los deportistas se vieron en la obligación de buscar fondos. La gente ha escuchado el llamado que nosotros hemos hecho, pero cancha Silo El Palomo Silva Villa Olímpica, ya que ha sido masivo y han estado pendientes de las adecuaciones y del mejoramiento que se va a realizar en esta cancha. La pasión por el fútbol, la unión de voluntades en torno a un objetivo en común y el sentido de pertenencia para un campo de juegos que simboliza mucho en sus carreras deportivas, impulsaron a los cerca de 140 jugadores a propender por condiciones más adecuadas para la práctica al balompié. Una vez desarrollado el festival deportivo, inquieta la fecha en que comenzarán los arreglos al templo sagrado del fútbol sangileño. Estamos pendientes de hablar con el señor Misael de Acuazán, que fue el que estuvo pendiente de los filtros, ya que el principal problema que tenemos es los filtros de la portería sur de la cancha. Entonces estamos pendientes de él para que nos explique, nos guíe cómo debemos arreglar esta cancha y si Dios quiere y nos lo permite, estaremos el día miércoles o jueves iniciando las obras para mejorar el escenario. Teniendo en cuenta que el mejor ambiente del estadio El Palomo está enfocado a proteger el fluido eléctrico que se instalaría si se formaliza el convenio entre el electrificador de Santander y la administración municipal, qué ocasión más oportuna para ubicar en el lugar que le corresponde al monumento de San Alfonso, un defensor que llevó con honores la bandera y su patria chica y el departamento.